La lucha es, la lucha es, obreros sin luchas, nadie te escucha, obreros sin luchas, obreros y no luchas, obreros sin luchas, obreros sin luchas, los gastos militares, los gastos militares, De Norte Sur, la luz se sigue, de Norte Sur. ¡Si se puede! ¡Si se puede! esta givea no son anymore... y no las quiera evitar... ¡Pero juntos lucharemos! ¡Pero juntos lucharemos! ¡Y no los conseguirán! Lucharemos juntas con nuestras ganaciones! ¡No nos pararán! ¡Joder, Salaidades! Lucharemos juntas con nuestras ganaciones! ¡No nos pararán... ¡ cambio se te paga! Las personas no entienden. La lucha sigue, fuerte lo que cueste, que no seas tú. La lucha sigue, fuerte lo que cueste, que no seas tú. La lucha sigue, fuerte lo que cueste, que no seas tú. Y si un muerto te vas, cuando te dejas sin sentencia y sin trabajo. Cuando te robas, cuando te robas la lucha de pensiones, entonces compañera se tiene que morir. El chico chorizo es, y no es así, el que tiene que cambiar. Vamos a luchar, la pensión es un derecho, la pensión es un derecho, dejar ya de perdón. Las pensiones nos han robado ya, qué barbaridad, qué barbaridad, hasta las pensiones nos han robado ya. Y si venimos aquí, esto tiene que cambiar. Para defender los transportes públicos, los taxistas que están en lucha, que llevan 13 días, 13 días en Huelva y 7 compañeros, 5 hombres y 2 mujeres en Huelva de hambre. Es una vergüenza que este señor presidente de la Comunidad de Madrid no atienda sus peticiones. No atienda un real decreto que está regulado, que está regulado por ley, como tienen que estar en Madrid y en todas las capitales de España, las UBTC. Es imposible que no los atiendan, que no tenga corazón. Gracias. 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 Gracias.